Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Asesinan joven de 27 años en Humacao, el mismo no tenía antecedentes penales, las autoridades identificaron a un sujeto como Darwin Manuel Cruz Santiago, un joven de 27 años como la víctima del asesinato ocurrido ayer por la tarde en el barrio Candelero Arriba, en Humacao. Según los informes preliminares de la policía, el ataque se produjo alrededor de las 4 y 37 pm, cuando los sicarios en motocicletas todoterreno lo siguieron hasta darle alcance cerca de la urbanización Villa Candelero. Los agresores, luego de dispararle, huyeron rápidamente en dirección a Yabucoa, el municipio donde vivía la víctima. Cruz Santiago, quien vivía en las parcelas Rosa Sánchez y no contaba con expediente criminal, murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. El móvil del crimen aún no ha sido determinado y las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables. Este homicidio eleva a 390 el número de muertes violentas en lo que va del año, lo que representa un incremento de 5 casos en comparación con el mismo periodo del año 2023. Se sigue investigando el caso. El joven que fue asesinado en la carretera de Mayagüez había salido reciente de la prisión. Pedro Arroyo Montaz, un joven que había salido de prisión hace poco tiempo tras cumplir una condena por robo, fue asesinado a balazos en la madrugada del miércoles a la altura del kilómetro 7.4 de la carretera PR 348 en el barrio Malezas de Mayagüez. El crimen ocurrió alrededor de las 3 y 5 de la madrugada y su cuerpo fue encontrado a orillas de la vía tras una ráfaga de disparos que alertó a los residentes cercanos. Arroyo Montaz, quien residía en el sector Río Hondo, había sido vinculado a la conocida banda de asaltantes Los Payasos. Por los delitos cometidos en el 2016, su reciente liberación de la cárcel ha llevado a las autoridades a investigar si el crimen fue motivado por algún ajuste de cuenta relacionado con su pasado en la organización criminal. Inicialmente se había especulado que la víctima podría ser Jeremy Ramos Acosta, un joven de 22 años desaparecido desde el 15 de octubre en el residencial Zavalos, pero esta posibilidad fue descartada por las autoridades. La búsqueda de Ramos Acosta continúa en diversas áreas cercanas a su lugar de residencia. Los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el C y C, están trabajando para esclarecer el móvil del asesinato y si los responsables podrían tener alguna conexión con antiguos compañeros de Arroyo Montaz en la banda Los Payasos. Se sigue investigando el caso. Radican cargos contra una mujer por agredir a dos personas en la entrada del Tribunal de Bayamón. Las autoridades presentaron cargos criminales ayer en la tarde contra Brenda Algarín Reyes, de 47 años y quien vive en Guaynabo, por un incidente violento ocurrido en la entrada del Tribunal de Bayamón durante la mañana del día de hoy. Según la información preliminar, Algarín Reyes agredió a dos mujeres. Primero tomó una de manera agresiva del brazo a una joven de 27 años y luego golpeó a una mujer de 69 años en la espalda, causándole un hematoma. El caso fue investigado por el agente Torres, adscrito al precinto de Bayamón Norte y consultado con el fiscal Alberto Cruz, quien presentó cargos por agresión en violación al artículo 108, maltrato a personas de edad avanzada, y al artículo 127, amenaza o intimidación a testigos del Código Penal de Puerto Rico. La jueza Rocío Manso, tras evaluar la evidencia, encontró causa para los cargos y le fijó una fianza de 30 mil dólares, misma que Algarín Reyes pudo pagar. La acusada deberá comparecer nuevamente en el Tribunal de Bayamón el próximo 4 de noviembre para la vista preliminar. Se sigue investigando el caso. La policía incauta 35 libras de marihuana en un operativo en un correo privado en Carolina. En un operativo realizado ayer en la tarde, agentes de la División de Drogas Metropolitana del negociado de la Policía de Puerto Rico confiscaron una significativa cantidad de sustancias controladas en un correo privado ubicado en Carolina. Durante la intervención, las autoridades lograron incautar 35 libras de marihuana, además de cuatro bolsas adicionales de la misma droga, varios paquetes de comestibles de marihuana, gomis y un kilo y medio de cocaína. El caso sigue bajo investigación y los agentes de la División de Drogas Metropolitana continúan con las pesquisas para identificar a los responsables detrás del trasiego de estas sustancias controladas. Se sigue investigando el caso. Presentan cargos a individuos arrestados en Vieques por posesión de drogas y armas. Durante la madrugada del día de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Drogas de Fajardo, Metropolitana, Caguas y Humacao, llevaron a cabo varios allanamientos en Vieques como parte del Plan 100 por 35, alto a la violencia, que es comandado por el comisionado Antonio López Figueroa. Las intervenciones resultaron en el arresto de seis personas y la incautación de dos armas de fuego y sustancias controladas en las áreas de Terrazas de San Fernando y la urbanización Lucila Franco. En Terrazas de San Fernando fue detenido Excel y Riaza Santana, de 24 años, y a quien se le confiscó 27 municiones del calibre 9 milímetro. La Fiscalía de Fajardo le impuso cargos por violación a la ley de armas. El caso fue presentado ante el juez Alexander Espinosa, quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza de 7 mil dólares, misma que pudo pagar, quedando en libertad provisional hasta la fecha del juicio. En otro allanamiento, realizado en la calle 2 de la urbanización Lucila Franco, fue arrestado José Orlando Torres Colón, de 21 años. A este se le ocuparon 14 municiones del calibre .40, dos cargadores, marihuana y seis pastillas. La Fiscalía de Fajardo le presentó cargos por violación a la ley de drogas y violación a la ley de armas, y le impuso una fianza de 7 mil 500 dólares. Torres Colón también logró quedar en libertad luego de pagar la fianza. Los agentes de la División de Drogas de Fajardo lideraron las investigaciones en ambos casos que continúan su curso. Se sigue investigando el caso. Mujer enfrenta cargos en Coamo por presunta violencia doméstica y maltrato a un menor. Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del área de Ponce, presentaron cargos contra Karen Hernández, de 37 años y residente de Coamo. Tras una investigación que concluyó en la tarde de ayer, Hernández enfrenta un cargo por maltrato mediante amenaza en violación al artículo 3.3 de la ley 54 de violencia doméstica y un cargo por maltrato según el artículo 53A de la Ley para la Prevención del Maltrato a Menores en Puerto Rico. De acuerdo con la investigación, el denunciante, expareja de Hernández, afirmó que la acusada envió mensajes de textos tanto a él como a su hija, en los que amenazaba con suicidarse y con asesinar a su otro hijo menor de edad. El caso fue consultado con la fiscal Natacha Muñoz, quien radicó los cargos correspondientes. La jueza Carlia Soto Padua del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto y le fijó una fianza de 4 mil dólares con supervisión electrónica, misma que fue pagada por la acusada. Además, se emitió una orden de protección y la vista preliminar ha sido programada para el 7 de noviembre de este año. Se sigue investigando el caso. Varias personas son arrestadas por violaciones a la ley de armas y drogas en Morovis y Camuy. Agentes de la División de Drogas de Arecibo, en colaboración con el equipo SWAT, Servicios Técnicos y la Unidad K-9 del Negociado de la Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo un operativo en el barrio Piedra Gorda de Camuy, tras recibir una orden de allanamiento autorizada por el fiscal Luis Vega Rosario y la jueza Cindia Irrizarri Casiano del Tribunal de Arecibo. Durante la operación fueron arrestadas las siguientes personas. La evidencia ocupada fue una pistola Glock modelo 27 calibre .40 modificada para disparar de manera automática, seis cargadores, 136 municiones .40, 19 sobres de cocaína, 14 bolsas de marihuana, 89,677 dólares en efectivo y parafernalia relacionada. En este caso, la Agencia Federal HS ha asumido la jurisdicción para continuar la investigación. En una segunda fase del operativo, se realizó una vigilancia en la barriada Sánchez de Morovis, lo que resultó en la captura de los siguientes individuos. Ángel Laureano Pérez, de 60 años, arrestado por destrucción de evidencia, a este se le confiscó un vehículo Nissan Bafander, Luis Calderón Rolón, de 25 años, a quien se le ocupó un envase con marihuana y un vehículo Toyota Corolla, Naomi Cabrera Negrón, de 28 años y residente de Morovis, Ámbar Marrero Figueroa, de 25 años, a quien se le ocupó un envase con marihuana y un vehículo Honda Element, Juan Martínez Rodríguez, de 29 años, arrestado por destrucción de evidencia, Los agentes responsables han consultado con el fiscal de turno y la Fiscalía de Recibo para la erradicación de los cargos correspondientes. Te informó Mundo X News.